Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Transeón. Puebla, sonidos y discursos. Transeón. Saludos, están en Transeúnte, el programa de Rock y Contrapuntura. Ya saben, nos pueden escuchar en Radio Común en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en el 103.1 de FM. Si estás en la Ciudad de Puebla, estás en el 96.9 de FM, también en las ciudades de Tehuacán y Chignahuapa. Pero si estás en sábado, nos estás escuchando en la radio del Circo Volador. Y hoy, bien chido, porque nos visita el David Aguilar. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del planeta en el que estés. Muchas gracias, buenas tardes, Hugo. Sí, aquí estoy en la Ciudad de México también, en la zona centro. Contento de estar aquí contigo. Hugo, fíjate que te conocí en Puebla, en una tocado con una amiga de Sonora, Damaris Bohor. Ah, sí. Por aquí anduvimos cotorreando. Y bueno, yo ya te seguía la pista desde hace mucho tiempo. Y de agradablemente, ¿no? Apareces en la escena de la música alternativa en México como un cantautor. Un cantautor, además, muy creativo, que además estuvo... Cuando apareces en esta banda de los guapos, mucha banda dice, ¿a quién es el David Aguilar? Porque venías de otra esfera, de otro ámbito. Y entonces cuéntanos esta historia de cómo te integras a de guapos y de dónde vienes, David. Claro que sí. Mira, en realidad, yo empecé muy niño en la música cantando, porque mi familia se dedica a esto. Yo canto desde que me acuerdo. Y empecé a tocar la guitarra como a los 12. Mi primera incursión en cuanto a géneros fue el rock. Porque en Sinaloa, yo soy de allá de Culiacán, pues lo que tocaba con mis amigos en la secundaria y en la prepa era rock, ¿no? Más que nada. De hecho, al final, hasta rock progresivo estábamos tocando en la prepa, digamos, ¿no? Pero luego a mí me gustaba mucho la poesía. Siempre me ha gustado desde siempre. Y lo que me hizo sentir conectado en aquel entonces, de manera más natural, o como me gustaba la música y me gustaba la poesía, fue como toda la movida de los cantautores en Latinoamérica. O en habla hispana, pues, ¿no? Entonces, muy rápido me vinculé a esa movida equivalente en México, a la embajada de todo eso en México, que fue como el ambiente de los trovadores, de los cantautores. Yo vengo de ahí, realmente. Bueno, en realidad vengo de ahí en los 2000, ¿no? En los años 2000, hasta el 2013, por ahí estuve en ese circuito, tocando en bares y en foros y en peñas de ese ambiente, ¿no? Siento que me formé como canción. La cancionística mía se formó en ese ambiente. Ahora, después ya siento que me metí un poco más en la música independiente, tocando en el pop, en festivales, en donde tocan todos. A partir de un disco que hice en el 2014, que tiene otro lenguaje, que convive un poco más con el pop o con la música alternativa, vamos a decirlo, que mezclaba diferentes estilos. Entonces, para mí llegar a Los Guapos es como un... Es como entre un flashback y una oportunidad que no tuve antes de realmente sentir que estaba en una banda con otros amigos, como lo del sueño que siempre tuve desde chico y que concreté en la secundaria y en la prepa, pero de alguna manera, siendo tan chico, no lo experimentas como ahora, cuando somos cuatro cuarentones y somos conscientes de muchas cosas, lo vivimos con energía avasalladora. Oye, David, también... Bueno, yo creo, no sé si empates con nuestra opinión, que el rock o la escena de la música en México está centralizada. Casi todo ocurre en la Ciudad de México. Entonces, para alguien que viene de provincia, siempre es un paso extra. Siempre hay que dar un algo más para llamar la atención. Me llama la atención este asunto porque bien pudiste haber entrado en la escena con los rupestres, por ejemplo. Por ahí hay una foto ahí con Mauricio Díaz, el hueso. Pero entras a otra escena que está en otra estructura, en otra forma. Lo dices muy bien. Y es algo muy curioso porque no sucede entre los cantautores de los que yo vengo, porque yo tengo muy buena relación con los rupestres. O sea, ellos son mis maestros realmente. O sea, Mauricio Díaz, el hueso, aunque no lo considero tan rupestre, es un maestro. O sea, yo a él le he aprendido muchísimo. Pero me refiero a, bueno, Rodrigo, Jaime López, Rafael Catana, el más duerzo, Gerardo Enciso, Carlos Arellano. O sea, todos ellos. Esa es la música que yo he consumido más, ¿no? Que es la canción, porque para mucha gente es la canción underground en México. Sí, sí, sí. Pero para mí ese es el pilar del rock mexicano. De hecho, bueno, quien sea que se atreva a buscar un poco más de dónde proviene la influencia, o por lo menos que tenga en gran medida que ver de los principales proyectos de rock en México, van a ir a parar a Jaime López, al Rock Drigo, al Aragán. O sea, como que siento que son autores solistas los que también han hecho el tejido de la materia prima de que después las bandas también han agarrado, como sucede en Estados Unidos, como sucedió en Estados Unidos, como sucedió en Inglaterra, como sucedió en Argentina. Entonces, siento que, pero en México es diferente como pasa eso. Ahora, tú lo dices muy bien porque esta migración que yo estoy teniendo de venir de las peñas y de los bares a estar en The Guapos con Jay de la Cueva sí es un viaje muy loco. O sea, es como, ni yo te los he explicado. Esa es la verdad. Por eso dices muy bien que cuando la gente me vio con The Guapos es como, ¿y quién es el David Aguilar? O sea, porque a mí ya, pues obviamente me conoce gente y había gente que me conocía, pero en otro ambiente. Y ahora siento como que, te voy a ser muy franco, yo no sé si de pronto tanto chile mole y pozole y abarcar demasiado es como una dispersión de mi proyecto. A veces pienso en eso con ligera ansiedad, pero también, por otro lado, pienso que finalmente es la suerte que me tocó, el camino que me tocó, por cómo soy, por cómo hago amigos, por cómo de pronto vivo y voy a parar algún esquema nuevo o alguna realidad social o un círculo, pues, de personas que a lo mejor no era el más esperado. Eso es lo que me pasó. Adán, por ejemplo, pues era mi vecino. Entonces, como yo estaba en Universal Music, a partir de un manager que tuve, que es Joaquín Pabria, el wax, que él me iba a ver cuando yo tocaba con los trabajadores, porque él era novio de la hija de Rafael Mendoza y nos iba a ver a nosotros. Y después él fue el manager de Carla Morrison, de Jambre, entonces de Molaferte, de Caloncho. Y entonces cuando hicimos con Caloncho el disco de vacación, que tengo un proyecto con él, este dueto, el productor fue Adán Khodorovsky por su gerencia de los managers y de la disquera. Y ahí conocí a Adán y resultó que después fuimos vecinos, nos hicimos muy amigos. Y entonces Adán fue el que me invitó a The Guapos, porque ellos tenían como el plano, el pendiente de hacer The Guapos, J y él. David, me queda claro que las circunstancias están puestas en lugares de símbolos, tal vez, pero en cúpulas, incluso en el Grammy. Claro, eso también es raro en los cantautores que ande uno ahí. También tiene que ver que yo me inserté en la industria, ¿no? Lo que luego hay que decir, o sea, los cantautores no se insertan en la industria. No suelen los trovadores, los cantautores, los rupestres, están un poco off de todo eso en México, ¿eh? Porque en otros países sí se insertaron en la industria. Es que eso es lo loco. Porque en España tú tienes a Joaquín Sabina, a Joan Manuel Serrat, y estuvieron con EMI, o sea, con discográficas. Discográficas, incluso Silvio Rodríguez, en Cuba, pues tiene una distribución, o ha tenido una distribución, acuerdos con compañías discográficas. Y en Argentina también, Charlie García, Fito Páez, están probablemente con Sony Universal, no sé. Y en Brasil también, ¿no? Caetano, Gilberto Gil, Chico Huarque, y en Estados Unidos, pues ni se diga. O sea, el aparato industrial de la música ha estado involucrado en los cantautores que representarían a los rupestres en México. Pero lo que pasa es que en México no. Porque en México, esa es una teoría mía, lo que yo creo. Es que yo creo que México no tiene la circunstancia de otros países, porque es muy complicado cómo se dio aquí industrialmente a nivel musical, la música a nivel industrial aquí en México, en cuanto a que las compañías utilizaron mucho las infraestructuras mexicanas para exportar y para importar artistas, tanto de España hacia Latinoamérica, como de Latinoamérica hacia España o hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia... O sea, México es un país de flujo de demasiados habitantes con un consumo muy alto de discos, de música, de conciertos. En Latinoamérica es el país con más habitantes después de Brasil. Y entonces yo siempre he pensado que la industria musical en México ha sido mucho más agresiva. En Argentina, por ejemplo, tenían una ley que tenían que las radiodifusoras pasar por lo menos el 50% a artistas nacionales. Esa fue una movida política y por ley cultural que se dio en Argentina y que por eso tienes lo que ellos mismos llaman el rock argentino, ¿no? Porque tuvieron mucho apoyo de las infraestructuras, pero aquí en México un poco como que pasó lo contrario. O sea, le dieron cabida como al flujo de otros proyectos de otros países, cosa que está muy bien, pero siento que se desatendió lo local sin darse cuenta, porque México es un país con tanta corrupción y con tanta historia turbia en el manejo de los dineros y lo tan rapiñoso o tan voraz que es siempre la economía o los negocios en México probablemente no dejaron que respiraran las discográficas con la medida suficiente como para que cupieran o con la naturalidad suficiente como para que cupieran proyectos como los que te nombré, ¿no? Los rupestres, ahora muchos de ellos por cuenta propia no quisieron porque también los nexas, ya sabes cómo somos, tienen el rock y pues más, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú, ¿no? No, claro, me empato contigo, pero sí es una interrogante que flota en el ambiente de por qué los rupestres no se adhieren a la industria y también yo te veo a ti como un eslabón entre esas dos escenas. No sé cómo nombrar. Yo lo que quiero es jalarme a Mauricio Díaz el hueso, decirle cómo le podemos hacer para que produzcas un disco y tratar de que conviva en el lenguaje, porque a mí me interesa que todos ellos y todas ellas, o sea, todos estos proyectos, Ampersand, por ejemplo, que es una de mis bandas favoritas en México, me parece alucinante lo que hacen. Entonces, a mí me interesa que proyectos como el de Ampersand, como el de Damaris Bofor, salgan y que sean como proyectos representativos de México también ante el mundo, ¿no? O sea, que son los que tienen como una competencia, en mi opinión, pues más rica, más exquisita, ¿no? Claro, y por ahí yo te quisiera, pero tengo una interrogante por ahí, no sé. He visto colaboraciones de Leyva, por ejemplo, con grandes cantautores, pero yo me lo imagino con José Manuel Aguilera, me lo imagino con Jaime López. Claro. Pero, ¿por qué no ocurre esto? ¿Ocurre underground? ¿Ocurre tras bambalinas? ¿O solo no ocurre por las compañías disqueras? No ocurre porque es que es como un misterio también. O sea, Leyva está en una discográfica grande que es en Sony y es un artista muy grande en Sony. Entonces, él convive con Fito Páez, con Calamaro, pero el equivalente en México, ¿cuál sería? Son mujeres, cosa que está muy bien. O sea, es Jimena Sariñana, Natalia Laforcade, que son sus amigas. Esto solamente lo digo para ejemplificar, que los equivalentes a Calamaro Fito Páez en Argentina, a Leyva, Búmburi en España, o gente así en México, los equivalentes a ellos, no están en compañías discográficas. Esa es una realidad. Alguien me podría decir, no, pues ahí hay algunos. Y sí, vas a encontrar ejemplos en México en las discográficas, por supuesto, pero no son los equivalentes, en mi opinión. Están más en otros géneros, como en el rock. Solistas debería estar Jaime López a la altura de Joaquín Sari. De Fito, ¿no? De Fito. Jaime López es Charly García, aquí, para nosotros. Claro, claro. Es el equivalente. Por supuesto. Pues bueno, qué afortunado eres. Se puede ver de muchas formas lo que estás viviendo, pero sin duda lo que te sostiene, digo yo, es la autenticidad, tu nivel de creatividad con el cual compones, que es impresionante. A mí me fascina, me encanta. Eres un trabajador de la rola, por supuesto. Bueno, eso no me gusta. Claro, o sea, estés en la escena en la que estés, nadie puede decir que no trabajas la rola y que tienes un nivel de creatividad. Eso es inobjetable. Muchas gracias. Pero ya estás en la escena que tú elijas o en las circunstancias que te pongan en cualquiera de las escenas, ¿te sostiene eso? ¿Lo crees así tú también, David? Yo creo que sí. Yo trabajo mucho, o sea, paso mucho tiempo estudiando canción. O sea, luego la gente como no lo ve a uno, que nada más lo ve cuando ya está tocando o en la calle o en la fiesta, lo que sea, pero no ve en las mañanas o las noches o las madrugadas que uno pasa. Te puedo decir, por ejemplo, que hoy en la mañana me desperté. Es un ejemplo, ¿no? A las cuatro y media de la mañana no me desperté porque quise. Yo me despierto más tarde, sino que me despertó un poco como de reflujo porque se me ha empezado ayer. Y vi un video en las redes sociales a las cuatro y media de Chetes hablando sobre Body Holly, que decía que cómo marcó la influencia del canto de John Lennon. Y yo no lo había racionalizado, o sea, pero es verdad. Entonces, yo he escuchado muy poco a Body Holly. Lo había escuchado muy poco. Bueno, me fleté los tres discos de estudio de Body Holly en la mañana a las cuatro y media. Y con oreja de estudio, o sea, quizás no es lo mismo, la misma forma con la que escucha un compositor de canciones a como escucha quizás a alguien que le gustara música, no sé, ¿no? Pero en mi caso yo me puse a escuchar, a estudiar las formas melódicas de Body Holly porque me puse a leer su historia y todo. Y me di cuenta que era un artista, por ejemplo, que tenía pendiente, ¿no? Echarme una lupa ahí en su discografía, ver bien las canciones que no son las más conocidas y eso, como escucharlas más. Bueno, los tres álbumes me los chute. Me pasé dos horas y media escuchando música en la mañana. Y luego vengo aquí, estoy al estudio y me pongo a componer, me pongo a probar algunas formas. En el archivo tengo un montón de melodías que no están terminadas, letras, proyectos. Me pongo como a maquetear cosas, a escribir, a tratar de buscar algo de poesía, a escuchar música. O sea, estoy estudiando acordeón. Estudio diario, cotidianamente estoy en eso, ¿no? Porque es lo que más me gusta. No por tratar de ser nada, sino que es, me gusta mucho la búsqueda de una canción que uno pueda sentir que es más o menos genuina. Eso. No, pues qué chido platicar contigo, David. El tiempo que tenemos aquí en el programa es poco, pero la plática puede ser eterna. Así que nos queda que invitemos a la banda que escuche tu participación en esa banda de guapos, que lo eres además. Ya lo eres, ya lo eres. Ya estás ahí y ahora hay que asumir la responsabilidad. Bueno, a mí cuando me dicen que te crees guapo, digo no, yo no me creo guapo, yo soy guapo. Estoy en una banda que se llama así. Eso, David. Hay que invitar a la gente al evento y que te siga por las redes. Pues sí, invitamos a todas las amigas, los amigos de Puebla, que vengan a seguirnos, a estar con nosotros el 7 de agosto en la Sala Forum, que estaremos en la primera gira de The Guapos en México. También estaremos en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y en Jalapa. Por ahí en las redes de The Guapos Oficial está toda la información. Y los esperamos ahí para bailar, rock and roll. Eso, te voy a decir que también el programa sale en la Ciudad de México y bueno, ya hiciste la invitación para la banda de la Ciudad de México también. Y tus redes, tus redes en particular del David Aguilar. Arroba el David Aguilar, así me encuentro de todos lados. Chidísimo, David. Chidísimo, un abrazo. Muchísimas gracias por esta plática. Ya la seguiremos, ya la seguiremos. Eso, ahí luego le seguimos. Está muy interesante eso, sí. Le mando un abrazo a ti. Gracias. Abrazo, David. Luego, güey. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.